Amigos y amigas, amigos y amigas, si adivinaron, adivinaron, estoy en Minecraft, soy cuadradito, soy cuadradito, y no solo eso, estoy en Minecraft, versión navidad, así es, aquí estamos, Minecraft versión navideña, y no solo eso, sino que Santa Claus, o Papa Noel, o San Nicolás, o como cada uno lo llame en su ciudad, ha tenido un accidente con su trineo y se le han caído todos los regalos, nuestra misión será volver a recoger cada uno de sus regalitos, los paquetes lamentablemente están muy destruidos, así que tenemos que juntar los regalitos para ayudarlo y volverlos a poner en su bolsa para poder repartirlos cuando llegue la navidad. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Flip, te doy la bienvenida a mi canal, y así es, como dije antes, estamos en Minecraft, Minecraft, pero versión navideña, Santa Claus, Papa Noel, San Nicolás, o como lo llamen, ha perdido sus regalos debido a un accidente en trineo, nuestra misión será ir recogiendo cada uno de los regalos para ayudarlo. En algunos regalos hay cosas lindas, y en otros regalos no hay cosas no tan lindas para los que se han portado mal, ¿cómo te has portado tú? ¿Cómo te has portado tú? ¡Vamos allá! Bien, aquí estamos, tenemos nuestro trajecito navideño, estamos al lado de un hermoso árbol que yo he construido con algunos adornos navideños, y empezamos recogiendo los paquetes. Algunos paquetes, como dije, tienen cosas muy bonitas, como por ejemplo estas hermosas botas de hierro que voy a proceder a ponerme y a dejar las botas navideñas, porque total, a Papa Noel no le va a importar que use algunos de sus regalos para cuidarme, para cumplir su misión. Una calabaza. También ha perdido algunas velitas, pobrecito, pobrecito. Aquí que tenemos una piedra de hielo, y oh, 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 osos polares. Osos polares son muy buenos y muy dulces mientras no les peguemos. Si les pegamos, todo estará muy mal. Permiso, tengo que agarrar, ¿qué fue lo que cayó ahí? Esto es un cono de helado, así que si encontramos helado podremos construir un conito y comerlo. Unas bolas de nieve, muy bien. Ah, no, 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 son malvaviscos. Una torta, por el momento, son todos regalos muy lindos. ¿Estoy escuchando un zombie? Estoy escuchando un zombie. Una taza de chocolate caliente, muy bien. Parece que alguien se ha portado muy bien en Navidad. Otro conito más. Un tronco, nos puede servir. Una escalera de nieve, también nos puede servir. Y aquí tenemos, oh, una vara de Blaze, una vara de Blaze, muy bonito. Bueno, nos va a servir para defendernos en el caso de que haya algún peligro. Bien, este es un regalito de esos, de los que no se han portado muy bien en Navidad. Así que... Pero con esos zombies. Así que, aquí vamos. ¡Ah! 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 Santa le regale tantos TNTs! ¡Tantos TNTs! ¡Menos mal que llegamos a correr! A veces como que me trabo y me quedo así, sin saber qué hacer y ¡pum! Todo explota. Vamos a abrir el siguiente. ¡Ah! Aquí tenemos el helado. Me pregunto si lo podremos construir. Necesitaríamos... A ver. A ver. Si se construye de esta manera. Vamos a probar. Estoy como atento a ese zombie. El espíritu de las Navidades pasadas me está persiguiendo. Vamos a poner esto aquí y vamos a ver si podemos construir un heladito. No sé si se construye... ¡Sí! Tenemos... ¡Oh! Tenemos un helado de frutilla. Tenemos un hermoso helado de frutilla. Me encantó. Una caña con zanahoria. Por si conseguimos un chanchito. O también un reno. Como habrán visto, hay renos por ahí. ¡Oh! Esto sí. Esto sí. Que es bueno. Es una espada de hielo. Me gusta. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a abrir este rojo. Me parece que es este. Ahí está. Una etiqueta. Muy bien. Podemos ponerle una etiqueta. Y aquí... ¿Qué es eso? ¡Oh! Un adorno para nuestro árbol. Si todo termina bien, podremos poner el adorno para nuestro árbol. Muy bien. Seguimos con estos regalitos. Otro cubo de hielo. Supongo que es... Otro cubo de hielo más. Supongo que eso servirá para... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una armadura de diamante para caballo. Muy bien. Si nos llegaran a regalar un caballo, le podremos poner armadura. Otra armadura de diamante. Y... ¡Oh! Una espada de cristal de hielo. Creo que esta me gusta más. No sé cuál es mejor. Siete, cinco. Sí, nos quedamos con esta. Nos quedamos con esta definitivamente. Bien. Y vamos a tenerla a mano. Porque ahora llegó el momento de abrir otro regalo de alguien que se ha portado mal. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Más tenete! ¡Jejeje! ¡Oh! Espero que no se haya... ¡Ja, ja! Que no se haya destruido otro regalo. No, me parece que no. Hay nieve. Hay arena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Estos que se portan mal. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Vamos a limpiar por las dudas. Por si hay más tenete. Vamos a... ¡Oh! Muy bien. Eso sí. Es un lindo regalo. Otra piedra de estas. ¿Y ahí qué hay qué? No se caiga el hielo. Una asada de madera. Bueno. Bueno. Está bien. Eso es un lindo regalo. Vamos a probar acá. Y vamos a estar listos para correr para allá. Por si hay más tenete. Oh. Estos son todos elementos navideños. Pero esto no es un regalo de alguien que se ha portado mal. Esto es un globo de hielo que lo vamos a poner al final al lado de nuestro arbolito. Un cetro de hielo. Una espada de barrita de caramelo. Y un calendario de devenimiento. Me gusta esta espada. Me gusta esta espada y me combina con mi traje. Miren qué lindo que estoy. Miren qué lindo que estoy. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Soy el ayudante de Santa. Vamos a abrir este. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muñecos de jengibre! ¡Muñecos de jengibre! ¡Son demasiados! ¡Ay! Y son muy rápidos. Son muy rápidos. Atrás. 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 Son muchos. No, no me los quiero comer. Bien, 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 bien. Eso está bien. Eso está bien. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. Seamos amigos. Ahí está. ¡Wow! Eso fue un ejército. Lamento el pobre que se despierte a la mañana siguiente y se portó tan mal que cuando abre su regalo aparecen muchos, pero muchos muñecos de jengibre. Este se ve un poco mejor. Eso es una barra de hielo para construcciones. Una sandía deliciosa. Unas tijeras por si hay alguna ovejita. ¡Oh! Eso, eso es una silla mágica para renos. Si encontramos un reno le podremos dar la silla mágica. Una tacita vacía, si no me equivoco. Sí. Ah, podemos aprovechar a ver qué me como. Vamos a comer el heladito. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Mmm! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Para nuestro árbol, eso es... ¡Oh! Una bola de nieve rocosa. Tiene rocas adentro, eso duele más. Tenemos demasiadas cosas. Voy a hacer un poco de limpieza. Con su permiso. Ahí está. Muy bien. Vamos a tener esto a mano. Por si aparece alguien que nos quiere hacer daño. ¡Oh! Sí, sí, sí. Esto sí que viene bien. Muy bien. Unos hermosos pantalones celestes de diamante. Miren mis pantalones. ¡Miren mis pantalones de diamantes! Se ven muy bien. Me quedan a la perfección. Otra caña de pescar con zanahoria. Una pala. ¿Qué es una pala de qué? ¡Ah! También una pala de hielo. Muy bien. Eso es una piel de oso polar. Así que ahora se las voy a devolver a los osos polares. Una deliciosa manzana. Otra perla de len. Otra asada de madera. Y bueno, creo que llegó el momento. Se está haciendo de noche. Esto va a ser medio peligroso. Espero que no haya... ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemo, me quemo! ¡Agua, agua, agua! ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¡Agua, agua! ¡Ay, ya está! Es muy tarde. Demasiado tarde. Me voy a comer los malvaviscos. ¡Mmm! ¡Delicioso! No me he alimentado. Bueno, creo que tendremos que recurrir a nuestra sandía. Ahí está. Ahora sí, una deliciosa fruta jugosa. Porque algunos que estamos en Navidad en el hemisferio sur, estamos en verano. Así que una deliciosa sandía jugosa y fresca también viene bien. Eso ha sido peligroso. Quédate ahí. ¡Bien! Tenemos velitas. El sol se está poniendo en un bello atardecer. Mi arbolito empezó a brillar y todavía quedan muchas cosas por descubrir. ¡Ahí vamos! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno, vamos a ver si nos toca bien otro chocolate caliente. Si nos toca, aunque sea otra silla mágica. Aunque sea una antorcha. ¡Oh! ¡Qué rico un caramelito! Esto, esto sí me gusta. Vamos a ponerlo aquí. ¡Mmm! ¡Aaah! No veo la hora de disfrutar de mi caramelito. Pero por el momento necesitamos más sandía jugosa. Sí, señor. Porque esto está medio peligroso. Vamos a abrir este. Que nos tocó. ¡Oh! ¡Una esmeralda! ¡Una esmeralda! Bien. Es momento de continuar. ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ustedes! ¡Otra vez! ¡Ustedes! ¡Fuera! 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 Pensémoslo de esta manera. También nos están regalando semillas de chocolate. De cacao. Y experiencia. Nada mal. Voy a hacer un poco de limpieza al inventario y de paso esperamos a que sea un poco de día porque esto ya no se ve demasiado. Bueno, estaba a punto de hacer mi limpieza y apareció... Miren quién apareció aquí. Miren quién apareció aquí. No, no. Que tengo una espada de caramelo. Tengo una espada de caramelo. Y tu carne podrida. ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí vamos a arrojar cosas por aquí. ¿Eso es un zombie con armadura dorada? ¿Eso es un zombie con armadura de oro? Creo que sí. Espero que no lo se ve. Y allá se ve alguna iluminación. ¿Qué será? ¿Qué será? Bien. Voy a hacer la limpieza entonces. Bueno, estaba por hacer la limpieza pero parece que los vecinos no paran de interrumpir. Ya está. ¿Puedo hacer mi limpieza? ¿Puedo hacer mi limpieza? Muchas gracias. Bien. Aquí estamos. Se hizo de día pero... Se ha alargado a nevar como una buena navidad. Estamos comiendo nuestras últimas sandías. Parece que ya no hay moros en la costa. Así que vamos a abrir aquí. ¡Ay! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero estos regalos están llenos de TNT. Por suerte aún quedan algunas velas. ¡Ah! Estos son unos pequeños golems de nieve. ¡Ay, ay, ay, ay! Que pegan unos piedrazos de nevada bastante duros y empujan. Y eso, la verdad que es... ¡Ah! Muy complicado. ¡Ah! Ven que no puedo. No puedo. Ahí está. Ellos tienen el terreno alto, el terreno elevado. No, basta, 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 basta. ¡Ah! Esto está difícil. Esto está difícil. Espero que la nevada no los haga más grandes. Basta ustedes. Listo. Queda uno. Pero... Tienen un ritmo... ¡Ah! Pero, pero... Bueno, vamos a hacer otra estrategia. A ver si le puedo disparar con esto. No. Sí puedo, pero no lo logré. ¡Ah! 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 Ahora sí. ¡Ahora sí! Tenemos que comer algo. Vamos a tomarnos nuestro chocolate caliente. ¡Ah! Delicioso. Nada mejor que un chocolate caliente en... ¿Ya se está haciendo de noche de vuelta? Ya se está haciendo de noche de vuelta. Tan rápido pasa el tiempo. Se están tapando los regalos, Santa. ¡Tenemos un problema! ¡Ah! Otra vez. Otra vez. Tendría que haber esperado a tener mi... ¡Auch! 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 Creo que esta vez no lo voy a contar. No, no lo voy a contar. No, 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 no. ¡Adiós! 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 Tendremos que volver. Tendremos que volver. A enfrentarnos a ello. ¡Ah! Tenemos un osito. Tenemos un osito. Mira, yo te había traído esto. Era para... Sí, 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 sí. Aquí tienes tú. ¡Pim! Ahí está. Ese... Creo que te pertenece. A ver si todavía están ahí. Los hombres de jengibre... Sí, creo que sí. Están ahí. ¡Bien! ¡Aquí estoy! Estoy listo para derrotarlos. Ven aquí. Vengan, vengan. ¡Hop! ¡Hop! Y hay una araña. Hay una araña. Hay una araña que los ayuda. Hay una araña que los ayuda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me dio un muñequito de jengibre. ¿Se puede comer? ¡Sí, se puede comer! ¡Se puede comer! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y ese ruido qué es? Ese ruido... Ese ruido suena a Enderman. Hay que seguir... ¡Ah! ¡Siguen ahí! ¡Siguen ahí! Los muñecos... ¡Uno menos! Ahí está. Peleen con el zombie. Peleen con el zombie. Miren, el zombie es malo. El zombie no los quiere. Ahí está. El esqueleto me está ayudando. Eso es, esqueleto. Gracias. Primero vamos a encargarnos del hombre de jengibre. Ahí está. Muy bien. Y qué tal si comemos el hombre de jengibre. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Ay! No fue suficiente. ¡Oye! 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 Creo que hay dos. Creo que hay dos. ¿O no? No. A ver cómo me veo. A ver cómo me veo. ¡Ay! ¡Ay! Tengo... Me parece que tengo algo en la cabeza. Creo que sí. Y en la mano también. No me dio un arco. No, no me dio un arco. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Esto se está poniendo difícil. Bueno, vamos a poner la torta. Y vamos a comerla. ¡Ay! ¡Quedaba uno! ¡Quedaba uno! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó con la torta? Algo hice mal con la torta. Así no se comía la torta. Creo que se comía con otro botón. Bueno, en fin. No importa. Nos queda... Que no... ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡Deja los regalos! ¡Deja los regalos! ¡Ay! 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 A ver cómo me veo ahora. ¡Oh! Estoy muy bien. Sí. Yo me siento bien. No sé por qué preguntan. ¡Ja, ja, ja! Vamos a abrir este regalo. Bueno. Se cubre de nieve. Otro... Otro conito. Vamos a abrir este. Bueno. Voy a seguir abriendo los de colores. A ver si en algún momento recibimos algo para comer. No quiero más sillas. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Ah, otro conito. Pensé que era una antorcha. Por un momento pensé que era una antorcha. Aquí tenemos... ¡Oh! Por favor. Comida. ¡Oh! Esto puede que sea útil. Creo que voy a tener que limpiar el inventario. Pero esto puede que sea útil. Ahí está. Encendemos un poco la vida. Espero que no se prendan fuego los regalos. Santa, no te enojes. Ahí está. Ahora sí. Necesitamos comer algo. Me voy a comer esta manzanita. Dije que me voy a comer esta manzanita. ¡Nam, niam, 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 niam. Ahí está. Muy bien. Tampoco nos llenó. Por favor, dame algo. Unas tijeras. ¿Qué hago con las tijeras? Una soga para el reno. Ah, eso puede ser interesante. ¡Oh! Esto sí que viene bien. Todavía tengo cierto decorado. Pero bueno. Esto viene bien antes de que se nos rompa nuestro querido sombrerito navideño. Y así podemos festejar al final si todo sale bien. Otra bola de nieve rocosa. Saquemos la nieve de aquí. Permiso. Otra taza vacía. Esto no pinta nada bien. Otra bala de blaze. Un pico. Otro conito. La lástima que no podemos comer los conitos. Necesitamos el helado. Sí, señor oso. Sí, aquí estoy. Aquí estoy haciendo mi trabajo. Un balde de leche. Un. Oh, oh. Oh, oh. Ese sonido lo conozco. Son de los pequeños golemsitos. ¿Ha visto usted un golemsito de esos de...? Ahí está. Sí, te veo. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Uh! Toma. ¡Esto! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver si tengo más nieve. No, no tengo más nieve. Ya me encargaré de ti. Ya me encargaré de ti. Primero vamos a seguir abriendo los bonitos. Ay, los bonitos no nos están dando nada. Bueno, ¿puedo comer la zanahoria? No me puedo comer la zanahoria del... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otra torta. Esta vez sí voy a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a poner la torta. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Qué manera de desperdiciar la torta anterior. Bien, creo que ya es momento de que podemos ir abriendo estos de aquí. Vamos a prepararnos para correr. Ahí está. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con creeper y todo! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Insoportables! ¡Insoportables! ¡Nam, nnam, 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 nnam! ¡Nnam, nnam, 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 nnam! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, este no se portó tan mal. Miren mi aspecto de guerrero del hielo listo para enfrentar... los peligros de la navidad ahora sí ahora sí no le temo a nada como por ejemplo a esto que está aquí muñecos de jengibre vengan vengan tengo una super armadura y ya no les tengo miedo ahí me van a tirar con creeper y todo ahí está caigan caigan y conviértanse en mis galletitas ya está todo está bien ahí queda uno no sabía que ayudar a santa iba a ser tan peligroso ahí está lo hemos logrado a buscar la torta todavía quedan muchos regalos del mal ahí está pero mira quién está ahí pero mira quién está ahí tengo una atrás tengo una atrás con razón porque no te caes por ahí mira 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 a ver si allá abajo hay regalos para ti me voy a comer mi caramelito sólo quería comer debajo del árbol no quiero huesos sólo nos queda una taza de chocolate caliente sólo una vamos a tomarla a terminar de abrir los regalos que rápido otro rayo menos mal que estamos en la nieve que por lo menos paro de neva otra armadura más otra armadura más que lindos que reciben esto está peligroso esto está muy peligroso tenemos flechas pero no tenemos arco o cómo voy a llegar a ser regalo de ahí bien ahora lo comprobaremos primero vamos a abrir aquí está muñecos de jengibre muñecos de jengibre no me volverán a tirar no me volverán a tirar vengan aquí vengan de a uno eso es abajo del árbol abajo del árbol los espero quiero una galletita yo quiero una galletita y quiero una galletita vamos a tener que hacer lugar otra vez pero no me dejaron galletita no me no me dejan nada divertido para comer como por ejemplo un malvavisco sigue abajo sigue abajo ahí está bien uno menos santa necesitamos abrir ese regalo bueno vamos a hacerlo de este a la manera tradicional no sé qué nos ha dado no sé qué nos ha dado por favor una comida un malvavisco otra antorcha bueno podemos poner la antorcha a ese pico me gusta ya falta poco ahí está el oso vigilante me parece que ese es un enviado de santa que dice espero que hagan las cosas bien ay no yo quiero algo de comer pero es que no le lleva comida a nadie nadie recibe su alimento una manzana dorada una manzana dorada esto sí que vendrá bien me pareció escuchar un golemcito esos de nieve pequeñitos pero creo que no bueno quedan muchos regalos de los de los niños tristes no van a explotar van a reventar los regalos creo que se han perdido algunos regalos otra armadura de hielo otra armadura de hielo quedan esto hay ya pero yo soy pero yo soy unas hermosas botas de hierro creo que no hay nada nos habíamos perdido este que tenga algo de comer otro conito otro conito pero sin heladito yo qué hago con conito sin heladito bien quedan unos pocos a ver puedo llegar hasta allá sí sí lo he hecho hay ahí están esos ruidos extraños que tiene minecraft cada vez que uno se adentra otra esmeralda nada mal ouch ouch a uno de estos otra vez uno de estos otra vez dónde estás pequeñín toma toma basta de tirar bolas de nieve basta ahí está ya nos falta poco para que terminemos de cumplir la misión que nos han encomendado para ayudar a san que hay una asada de madera y creo que quedan eso esto es un esqueleto no sé si me vio creo que no me vio bueno y queda esto que está un poco complicado de agarrar pero vamos a hacer fiesta fiesta de jengibre otro disco me gusta lo hemos conseguido volvemos victoriosos a nuestro árbol primero vamos a encargarnos de este creeper vamos a encargarnos de este creeper ahí está gracias señor creeper ahí está oh bruja 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 ay 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 no 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 ay 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 estamos envenenados tengo que comer algo rápido que tengo que tengo que tengo que tengo que tengo no veo sólo carne podrida sólo carne podrida ser este nuestro fin creo que sí podría ser nuestro fin no no lo fue no lo fue jajajaja nadie puede contra el espíritu navideño y recién ahora se está haciendo de día recién ahora se está haciendo de día sí sí muy bien volvemos victoriosos con medio corazoncito pero victoriosos al fin con nuestra armadura de hielo cual espíritu navideño me parece que se está aprendiendo por mire ahí atrás hay algo jajaja que no le está haciendo muy bien debo decirle por favor no se acerque a mi árbol no le prenda fuego a mi árbol le agradecería podemos terminar con esto podemos terminar pero por favor ahí está ahora sí ahora sí entonces vamos a preparar todo para la fiesta navideña vamos a hacer así te vamos a poner esta silla mágica bam y vamos a subirnos arriba bam y con la zanahoria eso es wow wow eso sí que va rápido pero lo puedo controlar sí lo puedo controlar lástima que perdimos nuestra nuestras hoguitas yo quería dejarlo cerca de nuestro árbol ahí está muy bien quédate aquí para celebrar con nosotros mientras tanto vamos a poner estas decoraciones donde las podemos poner por aquí ahí está y para celebrar se puede poner este este globo ay sí mira qué bonito mira qué bonito es muy muy lindo ese globo me encanta ese globo quédate aquí con nosotros que está a punto de comenzar la música vamos a poner la música música navideña y aquí estamos entonces con mi tacita de chocolate caliente y mi espada de caramelo allá se va nuestro amigo el reno allá se va se libre se libre nuestro amigo el oso polar hemos cumplido la misión y estamos festejando con esta hermosa música y medio corazoncito les deseo a todos feliz navidad hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy no olvides darle like si te gustó compártelo con quien quieras deja en los comentarios lo que quieras y no olvides suscribirte y activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo de flip feliz navidad no olvides suscribirte al canal